La consellera de Educación, Formación y Empleo, María José Catalá, ha asistido al inicio de curso de secundaria en el centro de Benillova. El número de alumnos que empiezan sus clases de secundaria asciende a 324.985 alumnos, lo que supone un ligero descenso con respecto al año pasado, 0,91% menos. En concreto, el número de estudiantes de ESO es de 192.449, es decir, un 2,71% menos que el curso 2011-2012, y el de alumnos de FP de 71.261, lo que supone un incremento con respecto al anterior curso del 1,51%. Por lo que respecta al número de alumnos de bachillerato, alcanza los 61.275, es decir, 2,16% más que el año pasado, lo que supone que los alumnos de FP vuelven a superar por cuarto año consecutivo a los de bachillerato. El año es un año de novedades, un año de oportunidades. Es el primer curso que establece el proyecto de plurilingüismo y también algo muy importante, que es el plan de lluita contra el fracaso escolar o, como a mí me agrada decir, el plan de millora del rendimiento académico de nuestro alumnado. Cerca de 500 centros escolares pondrán en marcha los contratos programa como principal medida de choque para combatir el fracaso escolar con el propósito de reducir esta tasa y atajar las variables que inciden en el mismo, así como transmitir al alumnado la importancia del esfuerzo, conseguir el máximo desarrollo de su potencial y orientar el sistema educativo hacia el empleo. Entre las principales novedades también, el adelanto de los exámenes de septiembre a junio en segundo de bachillerato, la posibilidad de agrupar materias en primero y segundo de ESO y la opción que tendrán los técnicos de FP de obtener el título de bachiller. Catalá ha asegurado que la Generalitat Valenciana destine a este curso 2012-2013 un total de 61,5 millones de euros a subvencionar el transporte escolar, con lo que se beneficiarán más de 50.000 alumnos. En las próximas dos semanas se van a cubrir más de 500 vacantes de secundaria y de primaria, ya se cubrieron más de 300 el lunes pasado, y por supuesto en esa línea vamos a seguir recuperando, como ya dijimos cuando empezó el curso, ese porcentaje de maestros interinos y también esa plantilla estable de profesorado que dijimos que íbamos a respetar respecto del ejercicio anterior.